Hola, soy Patori Shōtomo shimasu y oroshiku inegashimasu. Hoy estamos haciendo esta review sobre una versión, una versión Shura, de esta figura de Kumoder, que es Kulamayama Sou Shōbu Daetengu. Y quiero decirles que la figura es ya, desde ya les digo, es una figura fantástica. Es una figura que tiene un montón de detalles y que paso a comentarles a continuación. Primero la presentación es Soberbia. La figura tiene, es escala unos 6, alrededor de unos 30 centímetros de altura. Tiene más de 20 puntos de articulación, ciertamente. Realmente el esculpido de la cara es muy bueno. Y lo que tiene Kumoder, a diferencia de otras marcas que hacen figuras de samurai, las armaduras son de metal, diecast. Entonces, bueno, tenemos muchas ventajas a lo que hacen a su presentación. Puedes hacer más de una figura con esta, por ejemplo, con toda esta figura que estoy viviendo. Tienes la versión, puedes hacer la versión del monje, ¿sí? Acá tienes el roo, tienes la protección de la cabeza. Aquí tienes el báculo, para poder hacer el roo. Aquí tienes una cantimplora. Puedes hacer el demonio, ¿sí? Aquí tienes las manos del demonio, del demonio Daitengu, ¿sí? Para poder hacerlo. Tienes los pies del demonio, para poder hacer también la figura del Daitengu. Y, bueno, aquí tienes una lanza. Miren lo que es esta lanza, miren la altura de la lanza. Debe medir más o menos unos cuarenta y cuarenta y cuarenta centímetros, cuarenta y dos centímetros. Y, bueno, después tienes todos los detalles que hacen a la figura de los samuráis. Por ejemplo, miren el cote, ¿sí? El cote. Está hecho también con piezas metálicas. Bueno, tienes el kabuto o el casco del samurái. Está bien hecho todo Daikas. Miren la figura del Tengu o el Oni al frente. Esta caja también viene. La caja es para guardar justamente el traje o parte del traje, de la armadura. Viene con una katana espectacular. Miren lo que es la katana. La katana, les digo, es de metal, ¿sí? Miren la puñadura, los detalles de la vaina. Quiero decir, les pone a armar toda la figura. No es sencillo. Menos mal que vienen, por supuesto, las instrucciones. Este es el sode. Fíjense. El sode que va aquí en la parte lateral de los hombros. Bueno, les mostré el kabuto, les mostré el sode, les mostré el cote. Y bueno, todo lo que ustedes ven. Bueno, esto es por ejemplo el Do, la parte del frente de la armadura. Este es el haidate, ¿sí? Este es el mempo. Bueno. Fíjense, la figura, lo que es la parte trasera del Do. Es realmente una belleza. Fíjense, la figura viene con varios tipos de pies. Viene con estos pies que me da la impresión que estos son los pies para el monje, ¿sí? Con las guetas. No, los guerreros samuráis no iban a la batalla en gueta. iban a la batalla con este tipo de sandalias que son las que van, en este caso, las que irían con la configuración de samuráis. Y les insisto, hay tanto material que puedes hacer más de una y me atrevería hasta tres figuras. Por supuesto debes agregarle cuerpos y algún que otro accesorio. Pero las máscaras, fíjense la cantidad de máscaras que tiene. Las máscaras se colocan de manera muy sencilla. Y el casco también, el casco adentro tiene parte de eso. Es realmente fantástico. Es realmente fantástica la figura. Creo que va a llevar bastante tiempo poder armarla. Así que bueno, creo poder entretenerme con todo el material para poder armarla. Les mando un gran saludo y espero que hayan disfrutado de este unboxing de esta figura. La versión de Kumodels. Muchas gracias por ver este video. Y si les ha gustado, ya saben, denle un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!